Para la conmemoración de los 194 años de independencia patria en el departamento de Sololá se realizan diversas actividades tales como antorcha, desfiles, conciertos musicales, deportes, entre otros. Los más de 4.000 estudiantes que participaron hoy en el desfile trajeron mensajes como el amor a la patria, el concepto de independencia, solidaridad, soberanía, libertad, valores, honestidad, responsabilidad, cordialidad y la identidad cultural. Todos los centros educativos públicos y privados de la misma manera se realizaron altar cívico, concursos de cantos, poemas, pintura, entre otras actividades alusivas al mes patrio. En cada municipio también se coordinaron actividades en conmemoración del mes patrio desde el departamento de Sololá, Prensa Libre TV. Con un desfile que recorrió las principales calles de la cabecera departamental de Jalapa, unos 2.000 estudiantes de institutos de ciclo básico y diversificado del sector oficial celebraron este 15 de septiembre el 194 aniversario de la independencia de la patria. Luego de los actos protocolarios, el desfile salió del parque central para circular lo que en Jalapa se conoce como el Circuito Manuel María Ávila Ayala, en donde a lo largo de dicho trayecto la actividad cívica fue presenciada por cientos de vecinos de la cabecera departamental y de las aldeas de la misma. El desfile fue encabezado por la banda civil de la gobernación departamental y las autoridades jalapanecas, luego el Instituto Adolfo Bejol y seguidamente los institutos para varones y señoritas, el Instituto Experimental, la Escuela de Educación Física y los establecimientos conocidos como NUFED. Con imágenes e información de Hugo Oliva en Jalapa para Prensa Libre TV. Con mucha entrega, cientos de estudiantes del nivel diversificado y básicos realizaron este día el desfile conmemorativo del 194 aniversario de vida independiente en el municipio de Rabinal, en donde destaca la diversidad cultural, entre ellos bailes, marimba, cohetes y las tradicionales bandas escolares que participaron en este día por ser el cumpleaños de la independencia patria en el municipio de Rabinal. Desde Baja Vera Paz para Prensa Libre hoy, Carlos Gravi. En Xela, la música de bandas escolares y el ritmo de batonistas fue parte del típico desfile del 15 de septiembre. Miles de quetzaltecos acudieron a las principales calles de la zona 3 para admirar el talento de los estudiantes que de esta forma conmemoran los 194 años de la independencia de Guatemala. Más de 25 establecimientos participaron en el desfile. Para Prensa Libre hoy, desde Quetzaltenango, María José Longo.